Y dice así, un vaho áspero mancha el aire, golpea con ronco pasar cualquier objeto, cierta lejadez se observa en las tachadas, en un alambrado revolotean risas en plástico, el rasco rinchilla como un trozo de leña del castigo de la lumbre, todo es austero, un perro se ocupa de recoger sus propios vaho, necios vapores que se aferran a su pelo, nada es cálido, ninguna mano llega a desear tanta tristeza, existe una furia de mangas agitadas que reciben la garganta como un monstruo en espera de que llegue lo terrible. ¿Qué es lo terrible? Los ojos de un infante sumergido en una zanja, la cabeza inflamada que abandonan los sicarios, el único cabello de muchacha encontrado en el desierto, y si lo terrible es un fardo del que juega lo entrañado, lo hecho con la falsa agonía de lo malvado, un viejo de mal olor que se deshace en un retreto, o la sirena que fortaleció a los marineros. Algo nos falta, la fumulación de lo miserable hincha las casas, interviene en cada forma humana, estruja pelos, alborota entrañas, por eso nos amurallamos y dejamos que las patas nos escondan, nos custodien y devoren con sus fauces de tabique, y sigue hirviendo la violencia, porque siempre hay un malintencionado que no ha de servirla simple ni desvormecida. Algo se escucha, debe ser el frío que viene a peliscarse rojos, a entumecer las puertas. Gracias.